¿Cómo no vas a apoyar en todo lo que puedas y a respetar a la madre de tu hijo y felicítala? Pero mira cómo la gente se sorprende. Y me sorprendió la cantidad de chicas que decían, me gustaría que mi expareja fuera así conmigo porque a mí me desea, una que decía, porque a mí me desea las siete plagas. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Yo sé que las relaciones no son fáciles, pero de eso habla mi música un poquito, ¿sabes? Entonces, Simón tiene ocho años, la verdad escribí esta canción porque él no me la pedía. Él es tan lindo que tanto viaje y tanta cosa y él nunca me decía, papi, ¿por qué no estás en casa? O sea, como que asume, dentro de lo chiquito que era, él asumía ya que ese es mi trabajo. Entonces, como en gratitud a su madurez y a su... que nunca recriminarme nada, entonces le escribí esta canción en homenaje a él para que siempre quedara un homenaje para él porque, pues imagínate, en el colegio ya saben que la canción es para él, la canta conmigo en todos lados. Entonces, pues, es un regalo, realmente fue un regalo con el amor a los hijos o el amor a tu Dios o el amor a tu madre o el amor a un hermano o el amor a un amigo. Es un amor tan puro que siempre se relaciona con el amor de pareja, que es el amor más difícil de todos porque nunca llega a ser totalmente puro. Si una persona se aburre a otra persona, le dice, chao, te vi, pero ¿por qué? Si yo te amo, me voy a morir. No me importa que te mueras, no me importa que me ames, yo ya no te amo. Ese es el amor de pareja. En cambio, este amor es perfecto. Entonces, la gente es lindo porque lo relaciona... Tratan de que su amor de pareja sea como este amor que es eterno y se debe trabajar para que este amor sea eterno, ¿no?